Una guerra de vampiros. ¡Viejo cretino! Fabricaremos en exclusiva la fórmula. Esta es Radio Vampiro Internacional. Los dos grandes grupos financieros vampiros no se han puesto de acuerdo sobre la fabricación del nuevo vampisol. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Gratix! ¡Haremos un imperio vendiendo vampisol! Lola, mi querubín. Lolita, mi amor. Tú sabes que solo te quiero a ti, chica. Misión. Malosciarte con esa pelúa descarada. Misión secreta. Seguro, pa. Oye bien, Joseph. Te esperamos en casa de tu tío. ¡Con la fórmula! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!